Que en la venta linda, que en la venta tan bella Y que se escuche grito Matamoros Que en la venta su vida ya no lleva aire con ella Y que en la venta su vida ya no lleva aire con ella Bailando en la torera y en las playas se acorde Bailando en la torera y en las playas se acorde Y que en la playa se acorde Y que en la playa se acorde Más fuerte Que en la venta linda, que en la venta su vida ya no lleva aire con ella Bailando en la torera y en las playas se acorde Y que en la venta su vida ya no lleva aire con ella Bailando en la torera y en las playas se acorde Y que en la venta linda, que en la venta su vida ya no lleva aire con ella que en la ventana de tu vida la noche va a venir bailando en la jovena en la playa se muere bailando en la playa dice, dice más fuerte, más fuerte que en la ventana de tu vida la noche va a venir bailando en la playa que en la ventana de tu vida que en la ventana de tu vida de la noche va a ir a ver que en la ventana de tu vida de la noche va a ir a ver bailando en la对uta y en la playa se muere bailando en la playa En la playa, se manda a decir que ella en la playa ¿Quién la deja perdida? La noche va a ir con ella Y gozando de sabroso batamor ¡Monito, bonito!